Cuando la pena Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes a corte De un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Si tienes un hondo plenar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí También piensa en mí También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores Cuando llores También También piensa en mí También piensa en mí También piensa en mí También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas Yo juego a que te creas Que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión Que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas Yo juego a que te creas Que te creo Escucha tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada 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 Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando Y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas Que me tienes Serena Serena y confiada Serena y confiada Invento las palabras Que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas Que me importa Conozco la jugada Sé manejarme Sé manejarme En las distancias Cortas Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Y no me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que bajes Que entres o que salgas Y no me importa nada Y no me importa nada Si un día perdiera Mi calma y mi paz Tú sabrías qué hacer Y cómo ayudar Si perdiera Si perdiera la fe Tendría en ti Algo en lo que creer Pongo mi conciencia en ti Tú no me dejarás Nunca me traicionarás Dos impulsos Y un solo ser Y un solo ser Haciéndome pensar Que puedo mantenerme en pie Nunca perderé Mi confianza en ti Nunca perderé Mi confianza en ti Mi confianza en ti Mi confianza en ti Mi confianza en ti Tantas son las vueltas Que a mi mundo odio Y nada que guardar Y nada que guardar Como iba a imaginar Que eras tú 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 No eres ni tan grande Ni tan especial Apareces natural Tú eres tú Que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No importa el tiempo que he gastado en llegar, si esto es un sueño, apúrame hasta el final, eres tú, eres tú. Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no veía y me haces sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí. De noche y de día, dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor. Dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior. Dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor. Dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi aliento y mi aliento. Eres mi aliento y mi aliento y mi agonía, de noche y de día. De noche y de día, de noche y de día. Mi oculto rencor. Mi norte y mi vida, mi perdición, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi ubría, de noche y de día. Te lo pido por favor, que me des tu compañía, de noche y de día lo eres tú. He soñado con tus manos, pintando el cielo de gris, con cuidado muy despacio. Yo mirando desde aquí, en un jardín de lágrimas. Lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las olas y la arena acaricia. Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar, yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar, después de la última noche. Yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar. Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento, que significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? 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 Yo no quiero causar pena solo por mi condición, de mujer rota en esencia y herida en el corazón, no habrá un nombre en este mundo que me vuelva a hacer caer. Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos Cuando llegue el huracán Que seguro ha de venir, por marcharte de mis brazos, por escaparte de mí Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos Tú en tu cuerpo, yo en el mío, y en solo corazón Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos Escribona yo, que te da la vida, hasta que muera tu voz Otra vez, no puedo vivir sin ti Me paso los días, esperándote Cómo te puedo amar, si lejos de mí estás Si yo estoy loca, es por ti Sé muy bien que desde esta luna, yo no llego a donde estás tú Y aunque dentro de mi copa está reflejado tu fría luna La beberé, ser vil y acabada, es por ti Sé lo dulce que me abrazas al besar Y no quiero que lo vuelvas a hacer más Nuestra historia no puede continuar Y no quiero quedarme hasta el final Es mejor que te vayas Para mí, cada beso es una escena de dolor Y es mejor que te vayas Es mejor que te vayas, que te alejes suavemente Sin hablar y sin llorar Y confío en no volverte a ver jamás Y confío en no volverte a ver jamás No quisiera volverme a enamorar Es mejor que te vayas, que te vayas Para mí, cada beso es una escena de dolor Y es mejor que te vayas Sé que te vayas, que te vayas, que te vayas Sé que es muy difícil poderte olvidar Sé que es muy difícil poderte olvidar Abre la puerta Abre la puerta, no digas nada Deja que entre el sol Deja de lado los contratiempos Tanta fatalidad Porque creo en ti Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú No creas nada Abre la puerta Abre tus alas Al pensamiento Y déjate llevar Vive y disfruta Cada momento Con toda intensidad Porque creo en ti Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú Aunque a veces tú No creas nada Sentir Que aún Que aún Queda tiempo Para intentarlo Para Cambiar Tu destino Y tú Que vives Tan ajeno Nunca Nunca Ves más allá De un duro y largo invierno Abre tus ojos A otras miradas Anchas Anchas Como la mar Rompes Silencios Y barricadas Cambia La realidad Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú Aunque a veces tú Aunque a veces tú No creas nada Sentir Que aún quedó tiempo Para intentarlo, para cambiar tu destino Y tú, que vives tan ajeno Nunca ves más allá de un duro y largo invierno Abre la puerta, no digas nada Cuando la pena cae sobre mí El mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes A corte de un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azah Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno, con el veneno Con el veneno sobre mi piel Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Si tienes ganas de llorar Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que veneno Tu imagen divino, tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiado Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que bajes Que entres o que salgas Y no me importa nada Si un día perdiera Mi calma y mi paz Tú sabrías qué hacer Y cómo ayudar Si perdiera la fe Tendría en ti Algo en lo que creer Pongo mi confianza en ti Tú no me dejarás Nunca me traicionarás Dos impulsos Y un solo ser Haciéndome pensar Que puedo mantenerme en pie Nunca perderé Mi confianza en ti Nunca perderé Mi confianza en ti Si perdiera en ti Actúa en ti En ti No te voy En ti En ti En ti No te voy Y en ti En ti En ti Tantas son las vueltas que mi mundo odio y nada que guardar, como iba a imaginar, que eras tú, que eras tú. No eres ni tan grande, ni tan especial, apareces en tu mar, tú eres el sol, eres tú, eres tú. No importa el tiempo que he gastado en llegar, si esto es un sueño, apúrame hasta el final. Eres tú, eres tú. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo. Que antes no veía y me haces sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí. Eres mi principio y mi fin. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resolución. Eres tú, eres tú. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor. Dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior. Dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor. Dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resolución. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Te lo pido por favor, que me des tu compañía, de noche y de día. Te lo pido por favor, que me desvanezco a ti. Te lo pido por favor, que me desvanezco a ti. Con cuidado muy despacio, yo mirando desde aquí, en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos flotando sobre el mar, yo te he visto jugando con las olas y la arena caricia, yo sabía que te quería. Y te traje dentro de mí. Y te traje dentro de mí. Y te traje dentro de mí. Te traje dentro de mí. Y 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 te traje dentro de mí. Cuántos más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos. Porque sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez. Grita el mundo rompe el aire hasta que muera tu voz. Y te traje dentro de mí. 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 Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles Seguro al devenir, por marcharte de mis brazos, por escaparte de mi Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos Tú en tu cuerpo, yo en el mío y en tu solo corazón Grita el mundo, rompe el aire hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Otra vez No puedo vivir sin ti Me paso los días Esperándote ¿Cómo te puedo amar si lejos de mí estás? Si yo estoy loca, es por ti Sé muy bien que desde esta luna yo no llego a donde estás tú Y aunque dentro de mi copa está reflejado tu fría luna La beberé Ser vil y acabada es por ti Sé lo dulce que me abrazas al besar Y no quiero que lo vuelvas a hacer más Nuestra historia no puede continuar Y no quiero quedarme hasta el final Es mejor que te vayas para mí Cada beso es una escena de dolor Y es mejor que te vayas Es mejor que te vayas, que te alejes suavemente Sin hablar y sin llorar Y confío en no volverte a ver jamás No quisiera volverme a enamorar Es mejor que te vayas, que te vayas 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 Sé que es muy difícil poderte olvidar Abre la puerta Abre la puerta, no digas nada Es mejor que te vayas, que te vayas Con toda intensidad Con toda intensidad Porque creo en ti cada mañana Aunque a veces tú no creas nada Sentir Sentir Que aún quedó tiempo Para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú Y tú Que vives tan ajeno Nunca ves más allá De un duro y largo invierno Abre tus ojos A otras miradas Anchas como la mar Rompe silencios Y barricadas Y barricadas Cambia la realidad Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú No creas nada Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu estima. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno. Abre la puerta, no digas nada. Gracias. Gracias. Gracias.